Yo con la iglesia, el himno, el mayor Y en este lucho adentro, tu amigo, me acuerdo Por favor vení tu te canto, te haría tu convicción El himno y tu piel, mi Dios Y me acabé con la hermana, pero no hay para ti ¿Por qué? Porque estuviste conmigo Y me escaneé mi alma Otra vez, otra vez, nos entregamos completos De tristeza y con alma, se las amaneció Y nosotras vamos a ir a la cama Y en su rosa es que Dios, y nosotros vamos a ir a la cama Para el rey si tu piquita Una batería con bondados Vamos a sacar a todos, pa' caer No, 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 ¿por qué? Ella me vino el vuelo y me eché un chorrito y conmigo me acuerdo poco a poco bebí tus encantos que vibra cuando me nació Esta es la parte que no nos gusta, compadre Qué bárbaro, compadre, sí, porque la tiene que cantar todo tiempo en esta noche ¡Arriba la vieja gritona! El vino y tu piel Y Dios, que me atiende toda la raya Pero valió la pena Porque estuviste conmigo Y el cargue en mis cámaras Una vez y otra vez Nos entregamos concreto En mi raíz no pasa Y se nos amaneció Mirados en la cara Y el sol nos sorprendió Y nosotras vamos a frenar Me di cuenta que a lunes Realiza en mi lunes Y otra vez a la cama 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 Otra vez se lo acabó Nunca vas a seguir, no te busco Porque así es que de ser delirado Esa mañana logrará una memoria Con lo que juraste a valor Con lo que juraste a valor Si no era para vos Porque ya nos meto en las del corazón Subiste a hacer nada Mataste, devolvete, todos mis sueños No sé por qué tú me llevaste hasta el cielo Para después se vamos a amar En este infierno Subiste a la libertad Me diste directo al niño al infierno En este infierno En este infierno salió perfecto No sé por qué tú me llevaste hasta el cielo No sé por qué tú me llevaste hasta el cielo Encima من tu vida No sé por qué tú me llevaste hasta el cielo Lo que juraste a valor Sí, bailando a atrás Te hey, bailando a atrás No sé por qué me llevaste a valor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!